¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más de clase. Estoy muy contenta y agradecida con Dios por la oportunidad que me da de compartir hoy con ustedes. Vamos a iniciar en primer lugar dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí hoy. Así que vamos a juntar nuestras manos y vamos a cerrar los ojos para poder hablar con nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias por una oportunidad más de vida que nos has dado. Gracias Señor porque hasta aquí nos has cuidado y nos has ayudado. Gracias por la vida de cada uno de los niños de Honduras, de sus padres, Señor, de sus familiares. Bendícelos y ayuda a cada uno de esos hogares. Protege nuestra amada Patria, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar una canción que dice así. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Te puedes estirar. Te puedes agachar. Te puedes dar la vuelta. Puedes saludar. Muy bien, espero hayan cantado conmigo en casita. Vamos a ver qué día es hoy. Vamos a ver si saben qué día es hoy. ¿Ayer era día? Muy bien, era día martes. Entonces si ayer era día martes, hoy es día miércoles. Muy bien, ayer fue día martes. Hoy es día miércoles. ¿Y mañana qué día será? Muy bien, mañana va a ser día jueves. Mañana va a ser día jueves. Muy bien, ¿en qué fecha estamos hoy? Ah, muy bien. Hoy es día miércoles 30 de septiembre del año 2020. ¿Y cómo amaneció el día hoy en tu lugar? Ah, de repente, asómate a la ventana y ahí verás, de repente está soleado o a lo mejor está lluvioso o de repente está un poco nublado o definitivamente está muy nublado. Aquí donde yo estoy, el día de hoy está nublado. Hoy hay muchas nubes y el sol no se ve. Siempre sé que está el sol porque está el día, está claro, pero no podemos verlo porque las nubes lo han cubierto completamente. ¿Y cómo están esos ánimos para el día de hoy? ¿Acaso estás triste? ¿O estás enojado? ¿O estás llorando? ¿O a lo mejor estás muy contento? Yo hoy me siento muy contenta de estar con ustedes y de repente pueden haber algunos que sí estén tristes o estén preocupados. Pero siempre, ya saben que debemos orar y pedir a Dios para que nos cambie nuestro estado de ánimo y podamos estar muy bien. Así es, niños, de que bienvenidos a la clase del día de hoy. Ahora vamos a entonar las notas del coro del Lindo Nacional de Honduras. Saludos juntos. Tu bandera, tu bandera, es un lapo de cielo. Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas que pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías esconda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda. Hay un astro, hay un astro, hay un astro, de nítida luz. Saludos, saludo, dos. Ahora vamos a declamar o decir el juramento a la bandera. Juro fidelidad a la bandera nacional, símbolo de unidad, justicia, libertad y paz. Invocando la protección de Dios y el ejemplo de nuestro prósimo. Prometo honrar a la patria, servirla y defenderla bajo un solo propósito para beneficio de todos. ¡Gracias!